Bueno, ahorita estamos definiendo ya el monto que se va a utilizar, que se está utilizando ya del Fondo de Emergencia y los trabajos que hay que hacer para el año entrante. Eso incluye una primera intervención de 400 millones de quetzales en los cuales van vivienda, recuperación de caminos, puentes municipales y el inicio de los diseños de los siete puentes grandes que hay que rehacer porque las corrientes se lo llevaron y no se pueden hacer inmediatamente. Para el año entrante hay una intervención de más o menos 1.300 millones de quetzales que incluye todos los ministerios y aparte de eso se está definiendo que con los saldos de los programas que hay en los bancos del sistema podamos emitir al Congreso de la República una solicitud para que en los primeros días de enero nos permita tener un bono de auxilio de alimentación para las un poco más de 110 mil familias que perdieron cultivos y que perdieron casas en las cuales estaríamos trabajando lo de alimentos por trabajo. Es decir, la gente recibiría un bono por 20 días de trabajo en la reconstrucción de su vivienda, en la reconstrucción de sus cultivos el Ministerio de Agricultura ya tiene bien mapeado yo calculo que estaríamos presentando eso ya teniendo los datos finales en la primera semana de enero al Congreso de la República.